Bueno, yo ahorita soy becaria del Ministerio de Educación, trabajo en la oficina de Ética y Transparencia. Soy becaria a través de un convenio que existe también con la RUIZ y que, bueno, vengo ya trabajando más de ocho meses ahí, en el área de Ética, haciendo campañas dentro de los colegios y las UGELES sobre el proceso de matrícula. Y eso es como la parte que yo hago más académica, lo que se centra más a mi carrera. Bueno, yo me he ido a Bolivia por un foro latinoamericano de antropología y arqueología. Fue lo primero que hice cuando estaba en la universidad. Y luego me animé a hacer un programa más completo, que era el programa, gracias al programa BUSHAL que existe en la RUIZ de Montoya. Y me fui a México, ¿no? A estudiar en la Universidad Iberoamericana, que es una universidad jesuita, al igual que la RUIZ de Montoya. Fueron seis meses excepcionales, ¿no? Porque es totalmente diferente a la RUIZ en la medida que es una universidad súper grande, pero igual tiene la misma idea, ¿no? De la educación jesuita. Hay todo un tema de trabajo social que se hace con fuerza. Accedimos a un programa de formación en proyectos sociales, que fue lo que hicimos y fue como gratuito. Nos formaron en cómo hacer los seis meses, de hecho, pero en las distintas secretarías del Estado de México. Entonces eso fue lo más paja y resaltante de estar ahí, ¿no? Gracias. 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 Gracias.